buenos días gente ya estamos poniendo más en casa varios 4k nuevo vídeo nuevo review de productos de aliexpress comprobando estafas o no estafas en fin tenemos ya los productos muchos de buenos muchos algunos de los productos que pedimos del 11 del 11 en aliexpress y vamos a estudiar si en verdad merecía la pena ciertos productos y no merecía la pena y ya tenemos aquí tres de ellos los hemos estado probando y tenemos nuestras propias conclusiones así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis que enseñemos cómo funcionan cómo se comportan sobre el terreno es decir todos los acuarios y sobre todo si queréis que yo os trasladé a vosotros si merece la pena la compra de estos productos o no merece la pena utilidad real la tienen no la tienen todo esto el vídeo de hoy vamos a ver vale ya sabéis que los enlaces de estos productos por si alguien se quiere comprar alguno los tenéis aquí en abajo en la caja de descripción de este vídeo por un lado tenemos un calentador ultra mini ultra súper pequeño que vais a ver ahora mi reacción porque me he quedado bastante bastante sorprendido no sé si para bien o para mal ahora lo veréis en el vídeo 10 vatios de calentador insisto súper pequeño merece la pena por lo menos quedarse para ver qué calentador es este luego tenemos por aquí un rascador un brush de estos de algas vale y lo que básicamente es es un cepillito con unas púas que yo cuando lo compré vale lo digo por si alguien se piensa que son de metal estas púas de aquí pero son púas de plástico vale el cuerpo de aluminio bastante ligero y púas de plástico que lo que hacen en la roca es básicamente ir arañando mirar este sonido mi cara también es importante porque me está haciendo polvo araña bastante está mojado ahora y no se ve el daño que hace en la piel pero arañan bastante son bastante duras y vais a ver qué tal las pruebas sobre el terreno con algas incrustadas durante ocho meses en una roca lisa vais a ver qué tal se quitan y por otro lado tenemos esta cosa mira mirar qué maravilla y qué sonido porque tijeritas de pinza muy cómodas para los tapizados muy cómodas para cortar los tapizados en plano sobre todo este movimiento es perfecto y maravilloso pero tiene sus cositas buenas y sus cositas malas os adelanto ya que el afilado no es el mejor y ya veremos cuánto duran merece la pena unas tijeras de 7 euros con otra posición con las más caras que son por ejemplo las de hadas de 45 euros obviamente no van a ser ni en la misma calidad estas ni van a tener la inmaduración si bien es cierto que cortan y cortan bastante ahora lo veréis vamos a verlos todos ya entonces como veis este cepillo lo que hace es con paciencia mucha paciencia vamos dándole y se van rascando qué pasa que como veis es un canto rodado bastante grande y aún así con este cepillo para conseguir rascar todas las algas lo estoy moviendo en montaje donde la roca no esté muy bien asentadas este movimiento puede causar que se nos desplomen todas las roquitas pero bueno la función la cumple que básicamente la de limpiar súper bien una zona afectada por rocas entonces utilidad 100% pero ojo hay que ser conscientes de lo que es tenemos que llevar mucho cuidado para no desplazar ciertas rocas y no destrozar nuestro hardscape porque si no vamos a tener un problema más que una solución vale así que nada me quedo por aquí limpiando esta roca que ya veis que no se tarda mucho pero es cansado vale que hacer bastante fuerza y poco a poco la vais limpiando la roca vale esto es una roca que yo no he limpiado nunca desde que la tengo aquí pero bueno hay otros remedios caseros que algún día veremos que por ejemplo los cepillos de dientes eléctricos que también son una maravilla con unas cuaturas se limpian bastante bien si bien es cierto que estas que están bastante incrustadas quizás los cepillos no puedan con ellos pero ya veis poco a poco pues oye y paciencia te limpia la roca entera así que utilidad 100% pero ya sabéis puntos negativos es un poquito pequeño y hay que hacer bastante fuerza y podéis mover las rocas pero bueno por el precio que son 11 euros un poquito caro para mi gusto pero se le ve bastante robusto construido en aluminio no lo vais a echar a perder y la función que cumple yo creo que ni tan mal chicos así que nada por aquí me quedo es un poco satisfactorio la verdad ver cómo van desapareciendo todas estas alquitas de la roca venga vamos a probar las tijeritas bueno tenemos por aquí ya las tijeras en el gambarete que la verdad es que había dejado este monte carlo bastante largo y nada tijeras de 12 centímetros de largo una medida perfecta para acuarios muy pequeñitos y mirar el corte como veis muy muy rápido es un corte que te permite poder una buena carpeta un buen tomo de tapizado de una forma muy muy rápida y muy precisa y la verdad es que son súper cómodas como veis para cortar en este caso monte carlo cualquier tipo de planta tapizante no es que necesites unas tijeras hiper mega super afiladas pero sí que es verdad que notaba que algunas veces tenía que dar dos toques para terminar de cortar bien en ciertas zonas no sé el filo no es el mejor pero ya veis que cortan más que de sobra muy muy cómodas te permiten prácticamente cualquier movimiento dentro del acuario al ser tan pequeñitas y la verdad es que no hay nada que reprocharles comoditas relativamente baratas te hacen la función que más queremos pues que duren mucho tiempo y que sobre todo que no se oxiden cosa complicada costando tan baratas pero de momento mirar la función y es que la velocidad yo de normal soy un patoso para estas cosas y es que te permite una velocidad y sobre todo llegar a ciertas zonas por ejemplo aquí delante de esta de este montículo puedo cortar prácticamente por donde sea así que ya veis yo le veo mucha mucha utilidad y no sólo no sólo ojo para plantas tapizante vamos a hacer una prueba si os parece con plantas de tallo y a ver qué tal quedan me quedo por aquí limpiando y podando un poquito hasta monte carlo que es un paso de disfrutar de una poda como esta porque súper cómodo la necesitaba en serio porque tenía otras tijeras que son la leche unas que envió peces pero era muy grande para un acuario como este entonces esto me viene a mí vamos espectacular vamos a vamos a disfrutar un poquito de esta poda y nos vamos vamos a por una planta de tallo vale ahora vamos a hacer una prueba de las pinzas de las tijeras de pinza probando a cortar una plantita de tallo que como veis ni se cantea este poste este poco este monerectus tengo que por qué puedo darlo esta semana ahora no me voy a poner pero para que veáis que con con tallo bastante grandecitos puede perfectamente de sobra y hace cortes bastante limpios así que tijeras perfectamente válidas para cortar tronchos de hojas como estos pues nada muy contento la verdad las tijeras como digo 78 fácil por 7 euros que las compré yo ahora creo que costará un poco más no lo sé pero vamos merece la pena ya veremos cuánto tarda en oxidarse qué tal el filo y qué tal se comportan el momento muy muy contento me compraré la de hada o unas caras en plan de calidad para tenerlas para siempre porque este tipo de tijera me flipa y me encanta mira el tamaño vale esto es un acuario mirar mi mano es un acuario de tres litros enanísimo y mirar el tamaño de este calentador es súper pequeñito ya lo tengo conectado vale y la verdad es que calienta bastante yo me quería iba a calentar bastante menos al ser usb no iba a tener bastante potencia pero tiene potencia de sobra y sobre todo mirar algo que es fundamental metemos el calentador por aquí y mirar lo disimulado que queda es que prácticamente no se ve en el acuario tú ves el acuario de lejos y si ves hay algo metido pero porque acabo de podar las plantas también os lo digo pero generalmente está mucho mucho más disimulado la verdad es que oye va de cine me encanta luego cosas a tener en cuenta el controlador tiene controlador de temperatura digital esto que ningún práctica gente ningún calentador del uso de los típicos de toda la vida tiene este tipo de controladores de medio grado en medio grado se va regulando hasta los 34 grados y vuelta a empezar desde los 18 como veis si el acuario está a 18 grados pues no calienta el acuario ahora mismo pues ahí te marca la temperatura del acuario 24,8 grados irá bajando porque la sonda de temperatura la tiene el aparatito justo aquí abajo no se aprecia ahora pero tiene ahí entonces bueno hasta que regula la temperatura en caso de que baje se activa el calentador y ya está y la verdad es que hoy es regulación automática de temperatura me encanta me flipa y me alucina de verdad para acuarios pequeñitos muy muy recomendable quizás es eso un máximo de unos 10 litros cosas así pero para tener así cositas pues como este acuario 10 litros cositas así más que suficiente además el consumo es ridículo 10 vatios es regalado o sea que como opción muy 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 buena opción y otra cosa buena que yo lo tenía un rato fuera del acuario vale calienta se pone bastante caliente pero no llega al límite de otros calentadores que se ponen prácticamente vamos no al rojo vivo pero que va muchísimo y en el momento que tú lo introduces al agua el cristal parte al no alcanzar tal temperatura que es una es un calentamiento más gradual al no alcanzar esa temperatura yo creo no hay riesgo de cambio de temperatura brusco y se produzca la rotura de cristal así que oye productado de lujo súper baratito bueno este ya es un poquito más caro pero la verdad es que ni tan mal este mini calentador y de verdad para proyectos pequeños yo me había o sea me había vuelto loco buscando calentadores para estos acuarios y por fin lo encontrado o sea es ridículamente pequeño lo podemos poner en cualquier sitio tiene su ventos y está y tal y es que es súper pequeño a esa escala es un calentador a escala esto nos ocuparía un calentador normal en un acuario normal para que veáis un poquito el tema así que ni tan mal productado tenías este ciclo o sea no hay un 10 porque no sé de cara al futuro cómo se comportará pero de momento un ocho y medio nueve lo tiene bueno pues tenemos una invitada sorpresa se quiere unir aquí a la ceremonia de premios vale porque vamos a bájate trufa por favor así pesa ya 12 kilos el bicho con cuatro meses el tema ya tenemos nuestra plata ya tenemos nuestro ya tenemos nuestro bronce de todos estos productos los hemos estado viendo lo habéis visto en directo qué tal es su funcionamiento ya si queréis comprarlo no a mí sinceramente me es indiferente yo lo que quiero es que la gente vea las cosas antes de comprarlas sepa cómo es y sepa por su opinión sincera vale mi oro sin duda alguna para este calentador me ha sorprendido muchísimo me ha sorprendido muchísimo el tamaño me ha encantado la regulación de temperatura que tiene que sea usb la durabilidad que tiene que te permita sacarlo del agua sin riesgo de que se te vaya a partir en mil pedazos de que vaya a explotar no tienes riesgo por meter la mano en el acuario cuando está enchufado no te vas a electrocutar no sé son muchos aspectos positivos ya veremos cuánto dura ya veremos si es completamente hermético no pero ha encantado este sin duda alguna es el oro además es el barato creo no sé si me costó nueve euros algo así que me gustó súper baratito para lo que es y genial la verdad que muy contento nueve euros fueron nueve fue algo más no lo sé ahora mismo no lo tengo en la cabeza pero vamos no recuerdo que fuese excesivamente caro y cual cosa todos los euros que cuesta insisto lo merece las tijeras me costaron alrededor de ocho euros muy contento cortan bastante bien pero no sé el filo qué calidad va a tener no sé la durabilidad entonces bueno tienen la plata vale las tijeras la nota que yo le he dado a esto es un ocho y medio nueve fácil las tijeras tienen un siete siete y medio aproximadamente y por último la rasqueta de algas que insisto es útil su fatiga no paras es útil es bastante útil pero es pequeñita vale entonces para algunas zonas tienes que estar mucho rato dándole para al final poder conseguir el efecto deseado no obstante chapo funciona lo habéis visto que más se puede pedir pero hay que utilizarlas con cuidado os cargáis vuestro hard skate y hasta la gente esta ha sido la review y espero que os haya resultado de utilidad ponerme insisto en los comentarios qué opináis de estos productos cuál es vuestro favorito cuál no es vuestro favorito y si os ha gustado este vídeo le dais a like o suscribirse al canal le dais a la campanita para que todas nuestras notificaciones os vais a las redes sociales como instagram como twitter como tiktok nos seguís por ahí y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en casa de acuarios 4k y hasta entonces feliz gente adiós